¿Está mi abuelo? Sí. Soy Manuel. Ya sabe para lo que vino. Sí, señora. Con el niño no hay problema, pero con Gerardo sí. Ese muchacho no se cuida. Con esto de las quemas puede agravarse. ¿Por qué me ha mandado aquí? No hubiera sido por mí hace rato me hubiera ido. Yo les dije a ustedes que el pago era mañana. El pago es mañana. ¿Mañana en cuánto? Se juro es mi madre que el pago es mañana. Nosotros no podemos parar. Necesitamos la plata. Amor, te estive con llanto, en el diario amargo, de mi desencanto. Amor, te sembraste un día, rosas de esperanza, en el alma diría. Amor, te llegas te riendo. Amor, te debas riendo.